Hola amigos, esta semana notaremos los inconvenientes que nos pone y frena un poco el discurrir de la vida cotidiana, los aspectos adversos que nos está enviando una cuadratura de Marte con Saturno. Estas situaciones incómodas afectarán a todos los niveles y en muchos casos serán de difícil solución. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, se puede decir que esta semana se verá para vosotros como la de transición, sobre todo en lo referente a la consecución de vuestros sueños y metas. Aunque la fuerza que la luna llena en tránsito por vuestro signo os va a cargar de un fuerte magnetismo, ella os dará un fuerte poder y será un momento muy importante para vosotros, sobre todo a nivel laboral. Valoraréis todo lo que tenéis y lo que deseáis conseguir. Vuestra ambición también va a crecer y vuestras aspiraciones se van a ver por fin realizadas. Eso sí, quizás en algunos casos tengáis que esferzaros para conseguir vuestras metas. En el amor, digamos solo una cosa, puede entorpecer vuestras relaciones y tiene que ver con vuestro carácter. Pues Marte os hace querer luchar contra todo y contra todos. Por eso debéis pensar todo lo que queréis expresar. Bueno, en cambio vuestra economía sí va a tomar un rumbo más fructífero. Pero digamos que estos días vuestro poder de seducción crecerá. Os mostraréis como unos grandes conquistadores. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito del Sol y Marte por vuestra casa sexta os va a ayudar a nivel laboral. Se avecinan cambios que para algunos de vosotros causan quizás cierta inestabilidad, aunque la protección de Júpiter desde la casa sexta suavizará la situación, resultando un buen momento para conseguir que todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral y material mejore. Para aquellos que estéis pendientes de un cambio de trabajo, será un momento en el que tendréis que ser prudentes y estudiar bien lo que os están proponiendo para evitaros sentiros engañados más adelante. A nivel sentimental es donde van a surgir ciertos contratiempos, bien con la pareja o con alguien de vuestro entorno, pues podríais ser objeto de envidia. Será un momento de grandes desafíos en este sentido. Cuidado los que estáis pasando ya un mal momento con la pareja, pues puede esta acabar en ruptura. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unas contraposiciones planetarias con vuestro signo os pueden causar ciertas tensiones, aunque los fuertes influjos que recibiréis de Júpiter en vuestra casa quinta suavizan esta circunstancia y os van a ayudar a superar todo lo adverso que quiere llegar a vuestra vida. Si estáis a la espera de un nuevo contrato laboral o bien de un cambio de negocio, este va a resultar muy afortunado de cara al futuro, aunque deberéis ser conmedidos a la hora de hacer comentarios sobre ello. A nivel sentimental vuestras relaciones mejoran. Además es posible que nuevas personas entren en vuestro círculo de amistades. Quizás a través de alguna de ellas os llegue una oferta importante de trabajo y muy tentadora. Como os voy a mostrar muy creativos, será el momento de llevar adelante esos nuevos proyectos que tenéis en mente. Eso sí, por favor, aquellos que queréis tomar una decisión importante, esta va a resultar altamente favorable, sobre todo a nivel de la pareja, pues es posible que deseéis que esta se convierta en algo más firme en vuestra vida. Esa luz, cuídaros un poco más, sobre todo vuestra alimentación, posibles molestias de estómago. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entráis en una semana marcada por ciertas circunstancias que os van a marcar a nivel emocional. Pues los petos que vais a recibir de Saturno y Plutón desde Capricornio os van a poner un poquito alerta sobre ciertas situaciones que os van a tocar vivir en estos días. Aunque la fuerza de la luna llena te dará la energía para llegar a conseguir todo lo que deseáis y te va a ayudar a que aquello que quieras conseguir en cualquiera de los ámbitos de tu vida, trabajo, dinero y amor, llegues a ello con el mínimo esfuerzo. En el trabajo vais a iniciar una etapa en el que os va a apetecer expandiros y conseguir metas mayores, resultando un momento muy importante para llegar a grandes acuerdos. En el amor, a partir del tránsito de Venus, se va a ver muy beneficiados los sentimientos, momento muy importante para aquellos que os encontréis solos, sin pareja. Pues alguien va a entrar en vuestra vida que os va a dar la estabilidad que tanto necesitáis. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, estos días que se avecinan para vosotros van a implicar un gran movimiento. Desarrollaréis una intensa actividad y los buenos aspectos que vais a recibir del Sol y Marte os van a llevar a conseguir resultados muy favorables para avanzar tanto a nivel laboral como en vuestra vida privada. Será un buen momento en el que os toque tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con la vida laboral. Para algunos os podéis llegar a plantear el montar un negocio, pues dentro de vosotros está ese gran líder que lleváis dentro. Todo lo que penséis o queráis llevar a cabo en estos días va a alcanzar el éxito y el triunfo. A nivel sentimental quizás tengáis que apoyaros un poquito más en la pareja, pues a través del diálogo con ella vais a llegar a un pleno entendimiento. No os preocupéis, pues os va a brindar su apoyo y vuestra relación ganará muchos puntos. Si realicéis algún deporte, procurar que sea liviano. Las articulaciones se os pueden resentir. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unas disonancias planetarias con vuestro signo os pueden causar ciertos inconvenientes. Os van a afectar sobre todo a lo relacionado con la economía, con lo cual deberéis ser muy precavidos a la hora de gastar. Aunque por otro lado contáis con el tránsito de Júpiter por vuestra casa segunda, os va a ayudar y reconforta. Será a nivel del trabajo, aunque deberéis actuar con mucha cautela, pues puede ser objeto de engaños o mentiras. A nivel sentimental serán unos días muy especiales, sobre todo lo referente a las relaciones familiares. Valoraréis la unidad familiar. A nivel sentimental os sentiréis como vuestras emociones están a flor de piel. Ello hará que alguna lagrimita pueda aflorar a vuestros ojos. Sobre todo ante cualquier situación que os aparezca. A nivel de la pareja serán unos días muy afortunados para aquellos que os encontréis solos. Alguien que estaba en vuestro entorno se va a convertir en alguien muy importante. En salud será un buen momento para comenzar a cuidaros un poquito de esas pequeñas dolencias que os van a afectar, pero sobre todo a nivel de los huesos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito del astro rey por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Brillaréis con luz propia. La suerte os va a acompañar en todos los ámbitos de vuestra vida. Os vais a convertir en el más afortunado. Si estáis pasando por un mal momento, a nivel económico, notaréis como este poco a poco desaparece. En este nuevo ciclo van a desaparecer los obstáculos de vuestro camino, instaurándose la paz y la armonía. En el amor os van a tocar vivir unos grandes momentos con la pareja. Aunque alguna persona vuestro pasado va a querer influir y dirigir un poquito vuestra vida, os sentiréis fuertes, sobre todo para ponerle freno. Para los solteros esta situación va a durar muy poco tiempo. El amor va a llamar a vuestra puerta. Os notaréis como si invade una gran seguridad y fortaleza. Y se va a enfianzar también vuestro carácter. Momento muy importante para renovaros tanto a nivel físico como interior. Sobre todo para poneros nuevas metas. En salud cuidaros un poco más. Poneros también metas en este sentido. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los tensos aspectos que recibís de Saturno os pueden crear ciertas complicaciones o turbulencias. Os va a tocar luchar más para conseguir lo que queréis. Aunque ello os hará sentir algo más cansado de lo habitual. Aunque por otro lado esta situación va a resultar muy benefactora, sobre todo a nivel de las relaciones. Pues os va a ayudar a descubrir aquellos enemigos ocultos que os estaban perjudicando en vuestra vida. Tanto a nivel laboral como personal. Pero esta circunstancia os va a llevar a reconocer a esas personas que estaban poniendo sus impedimentos para que consiguierais vuestras metas. Muchas de ellas debido a la envidia que os tienen. Estas circunstancias quizás os lleve a plantearos realizar algún cambio que puede estar relacionado con el trabajo, con la forma de realizarlo o bien afecte a tu vida privada. Será hacia mediados de la semana. Cuando la situación va a comenzar a mejorar. Pues empezaréis a recibir los aspectos benéficos de Marte y Plutón. En el amor vuestra pareja va a necesitar de vosotros. Por lo cual hacerle caso y así evitaréis problemas mayores. Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario para ti se avecinan cambios que harán que en vuestra vida esto resulte muy favorables. Muchos de ellos van a afectar de forma muy positiva a nivel de vuestro trabajo. Además contáis con el tránsito de Marte por vuestro signo que os va a convertir quizás en uno de los más fuertes pero además más audaces en lo referente al ámbito laboral. Como vais a derrochar una gran actividad dirigir toda vuestra fuerza empleándola en algún deporte pues si no los demás no van a poder seguir vuestro ritmo. En el amor todas esas dudas que te venían a la cabeza y tenían que ver con la pareja se van a ir disipando. Los celos desaparecerán y te darás cuenta que te ama con todas sus fuerzas. A nivel económico vais a notar como el equilibrio entra entre lo que gastas y lo que ganas. Podrás hasta ahorrar un poco para darte ese capricho que llevas mucho tiempo deseando. En salud cuida un poco tus horarios. El sueño te ayudará a sentirte mucho mejor. Capricornio 22 de diciembre al 20 enero. Bueno Capricornio, el tránsito del Sol, Mercurio, Venus y Marte por tu casa décima te ayudarán a que la situación se vea suavizada. Sobre todo en esta época que va a ser muy importante para vosotros. Los buenos aspectos que os envía Júpiter os van a ayudar a nivel de la economía pero también en el trabajo. Nuevas ofertas os llegarán sobre todo los que estéis a la espera de un nuevo contrato o bien vuestro primer contrato. Nuevos proyectos que los teníais parados y no os estabais atreviendo a llevarlos a cabo. Por fin los vais a saber encauzar y vais a notar como recibir los frutos de vuestro esfuerzo anterior. En el amor es un momento de reconciliaciones, no solo a nivel de la pareja sino también con la familia y amigos. En algunos casos quizás fuesen enfados cotidianos pero en otros los más profundos serán los que tengan más fácil arreglo. En salud cuidado con los pequeños accidentes sobre todo en la casa. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno Acuario durante estos días os encontraréis bajo los aspectos planetarios más armónicos y favorables que harán que todo lo que ocurra en vuestro entorno resulte más positivo. Notaréis como el ámbito laboral se va a ver más fortalecido. Vuestros planteamientos serán tenidos en cuenta pues eran clave para solucionar un tema que estaba bloqueado en muchos casos debido a actuaciones externas. A nivel económico tendréis que firmar unos documentos que tendrán que ver con una venta o la aceptación de una herencia resultando muy afortunada para vosotros. A nivel sentimental será un momento en el que te gustará estar rodeados de familia, amigos pero sobre todo la pareja si la tienes. Aquellos que os encontréis solos serán unos días donde pensaréis en uniros a alguien pues la soledad os está pesando mucho. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno Piscis entráis en una semana donde los fuertes y influjos que va a ejercer la luna llena sobre vosotros va a resultar muy crucial para sacar adelante todos esos nuevos proyectos que tenéis, sobre todo a nivel laboral. Aunque este otoño se ha iniciado de una forma más positiva para vosotros deberéis hacer caso de todo aquello que os viene por intuición reflejándolo en el trabajo y en todo lo que tengáis que realizar. Proyectos o viajes. Este cambio favorable os va a afectar también a nivel de la economía. Por fin el dinero comienza a llegar a vosotros y le podéis hacer frente a aquellos gastos que os traía un poquito de cabeza. En el amor si os encontráis solos será por poco tiempo pues alguien va a entrar en vuestra vida y va a ser como un ciclón pues tendréis que tomar decisiones muy importantes en muy poquito tiempo. Me refiero a una pareja estable o quizás un matrimonio. Felicidades a todos los Libra y suerte para todos en general.